Las pruebas ya están marcadas Si he visto por todos lados Cerro Moradiante al Chorro Es un hombre desalmado Cuéntame sus iniciales Fue volver asociado Que goza de protección Le teme la policía Tiene mucha habilidad Se mueve la luz del día Por eso donde lo topan Si es de los que no lo miran Que tiene mucho poder Es pariente del tigrillo Nadie lo va a detener Es un hombre decidido Trae mucha gente a su mando Todos con el recitivo 5 y 5 suman 10 10-10 está la plebada 10-10 está la plebada Tercera no nueva orden Para atacar de volada Para dejar varios tendidos Y luego la retirada Y luego la retirada El Cholo sigue ordenando También su gente operando La nueva generación La nueva generación Es la que hoy está al mando Que le pese Que le pese a quien le pese Seguiremos trabajando Yo no me llevo con nadie Porque se llevan conmigo El que se lleva el que aguante Es lo único que les digo Siempre traigo varios cuernos Los discos son los cien tiros